Imagino que hay muchísimos padres y niños a lo largo del territorio provincial, entendiendo que el San Roque es un centro de referencia, que debe tener ganas de saludarlo a él. Agradecemos que nos brinde parte de su tiempo intenso, como es el doctor Víctor Paz, que está con nosotros, reconocido médico cirujano que atienda muchísimos niños. Ya hace muchos años, a toda hora, recién le preguntaba, ¿y qué horario va a ser doctor? No hay horario acá. ¿Cómo le va? Feliz día. Gracias, muy amable. Realmente me sorprende la nota y se la agradezco. Mi saludo a todos mis colegas. Y bueno, sí, la verdad que en el hospital no tenemos horario, es un trabajo que hay que sentirlo. Y en el Día del Médico lo que te puedo decir es que para nosotros es un día más, son pocos los médicos que están festejando, en este momento seguimos trabajando. Y el médico es una persona en la cual quizás la vida poco la entienden, porque es un compromiso que uno asume cuando se recibe con la vida. Y el médico es una persona en la cual no solamente atiende, en nuestro caso, al niño, sino también a los familiares. Ser médico es un poco también aprender a vivir, porque, como yo te decía, fuera de cámara, uno con todo lo que nosotros asistimos y vemos, realmente nos hacemos un poco filósofos de la vida. Hay chicos que pasan, uno se va contento porque le hicimos un tratamiento adecuado y se fueron y es una alegría. Hay otro que no pudimos hacer lo que pretendíamos y realmente algo de nosotros se nos muere de a poco. Y seguimos adelante y uno es filósofo de la vida porque a veces nos quejamos por cualquier inconveniente todos los días, siempre nos vivimos quejando de cosas que nos pasan, ¿no? Y realmente no nos podemos... Yo a veces veo, a veces por Facebook, las quejas de las personas y no le dan valor a lo que tienen. Yo, como te decía, lo mucho o poco que tengamos, el hecho de estar conversando acá ya es mucho. Tenemos que agradecerle a Dios de estar vivos, de tratar de vivir lo que podamos. Y acá, en la lucha por la vida, realmente te das cuenta que somos un poco egoístas con las cosas de todos los días. Todos los médicos, frente al riesgo de atender a un paciente que necesita tal vez una intervención delicada, bueno, corren ese riesgo. Ahora, en este lugar en particular, mencionaba recién a las familias, también uno se encuentra con muchas realidades, historias de necesidades, de complejidades. Esto también a uno lo va movilizando, imagino. Yo sé que ustedes también hacen un trabajo extra que va más allá de simplemente atender a la criatura. Muchas veces se atiende justamente lo que las familias están necesitando. Sí, yo siempre digo que el médico es el último eslabón de una serie de cadenas de esfuerzos que a veces no se reconocen, pero yo siempre los menciono. Por ejemplo, yo no podría operar si no estuviera el mucamo, si no estuviera la persona en mantenimiento. Y yo sé que no hay días de mucamo, no hay días de mantenimiento. Y no hay días, pero si el quirófano no está limpio, no podría trabajar. Entonces, el médico es la cadena final de una serie de esfuerzos que nos llevan a atender al niño, en el caso particular mío, ¿no? Y el hecho de sentir que uno hace algo a la sociedad es algo que es inexplicable. El que lo hace tiene la satisfacción de decir, bueno, hice para aliviar un dolor. Y como te decía, a veces no hacerlo, a veces es día que realmente nos deprime. Nuestra vida es en realidad, te diría que a veces no es normal, porque toda persona tiene derecho a tener los fines de semana, toda persona tiene derecho. Nosotros, la mayoría, estamos con el celular prendido. A veces la gente no entiende por qué estamos en una cena y tenemos que irnos. O estamos en una reunión y estamos invitados y no podemos ir. O llegamos tarde. Nosotros, la medicina nos quita horas de estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Una vez mi hijo me escribió una carta que me dijo que por qué no estaba más tiempo con él. Que en el fondo él entendía, que tenía nueve años, él entendía que yo estaba en el hospital, pero que había que estar conmigo. Entonces, a todos esos chicos que estudian medicina, que sepan que es una profesión que no da mucho, muchas satisfacciones quizás, no tanto en lo económico, pero las satisfacciones que a veces uno tiene, no la tiene otro. Pero sí que le va a quitar tiempo a su vida y que va a ser una vida dedicada al prójimo. Para mí es una bendición poder dar una mano a alguien. Si puedo salvar una vida, es como haber llegado a concretar mi objetivo en este mundo. Y felicitarle a aquellos médicos que no los reconocen, como aquellos que están perdidos en un pueblo. Y a veces no nos acordamos de ellos. Nosotros estamos en un único hospital de niños para auxiliarlos. Todo viene para aquí, para el hospital de niños. Las mamás de todos los médicos del interior tienen mi celular. Tratamos de nuestras posibilidades de tratar de ayudarlos. Y en la vida nuestra, en realidad, es fundamentalmente, te diría, a veces uno dice, es mi segunda casa. Y cuando uno está comprometido, a veces pasa a ser la primera. Y la satisfacción que tenemos es enorme cuando podemos hacer algo. Y el cansancio es más bien físico, psíquico, seguimos adelante. Y valorar la vida, sobre todo el mensaje que le doy a todos. Por lo que vemos acá en los hospitales, que valoran la vida. Que si están mirando, hablando o escuchando, que agradezcan a Dios. Que hay gente y hay nenes que no lo pueden hacer. Así que ese sería mi mensaje para las personas. Y mi agradecimiento a todos los colegas que hacen y que luchan por la salud de los chicos. Lo saben. Así que, feliz día. Y bueno, a seguir en esta misión que también ha sabido definir. Bueno, gracias a ustedes por acorrerse de nosotros. Muy bien. La palabra del doctor Paz en el Día del Médico. Uno de nuestros médicos más reconocidos, no solo en la ciudad, sino en la provincia. Por su incansable trabajo aquí en el Hospital San Roque de la Ciudad de Paraná, donde estamos. Y donde estamos rendiendo también este homenaje. Indudablemente mi padre fue médico. Y me había aconsejado de que no fuera médico porque me esperaba una vida dura. Y bueno, no obstante, asumí esa responsabilidad. Sabía que fue dura. Me fue muy dura, personalmente. Yo hice la especialidad de cirugía pediátrica en Córdoba. Y cuando vine, en realidad estaba el director en ese momento. Y le dije que no tenía nada. Que simplemente tenía la especialidad. Y que si me daba una cama y la comida, me quedaba. Si no, me tenía que volver. Entonces, para ellos fue una gran cosa. Así que yo viví dos años en el hospital. En una piecita, comiendo y viviendo en el hospital. Y haciendo guardia los domingos. Hasta que... Por eso digo yo siempre que el sacrificio y la honestidad en algún momento tiene su recompensa. En este momento, después de tantos años, pasé a ser director del hospital. Fíjese usted que de ese sacrificio, no tener nada, pasé a ser director del hospital. Y en este momento tengo el orgullo de ser jefe de servicio de cirugía. Así que para mí no es mi segunda casa, sino el hospital es mi primera casa. En el caso mío, lo que más reconforta es cuando un nene de 6 años, 7 años, te hace una carta con su dibujito y algo de cariño. Ellos mismos saben, a pesar de que le hacemos por ahí doler un poco, es lo que uno tiene en la mente. Por eso que yo le decía a tus colegas que valoren la vida, que valoren la vida que tienen sus hijos. Que a veces sea mucha o poca, siempre es más que uno de los que están internados aquí. Yo le diría gracias a mi madre, que siempre me apoyó, que ya no la tengo. A mi padre, que me dijo lo bueno y lo malo. Y una vez que yo ya me recibí, me dijo, bueno, ahora te toca tu sacrificio. Y a los chicos que día a día confían en nosotros.